Y con esta lavadora tenemos como un amor-odio porque sí, es una lavadora bastante bonita y es hasta inteligente y todo, pero hace unos ruidos bastante raros que pareciera que fuera a salir volando porque hace como... A veces no podemos ni siquiera escucharnos nosotros mismos porque suena demasiado. Amigo, esta lavadora suena como que está arrancando el avión. Y eso sin mencionar todo lo que se mueve porque cada vez que lavamos se va rodando todo, entonces siempre tenemos que estarla acomodando cada vez que lavamos.